¡Suscríbete al canal! ¿Por qué pasaba eso? Entonces nosotros nuestro primer negocio lo que queríamos era un hotel en el que a nosotros nos gustara estar, un hotel que estuviera céntrico, que fuera moderno, divertido, que tuviera todas las comodidades del hotel, pero a buen precio, entonces empezábamos a mirar y no existía. Entonces nada, el primer hotelito que montamos fue Mario, que lo montamos hasta el lado de Ópera, y 30 habitaciones, entonces sin saber nada de hoteles, porque no veníamos ninguno del mundo de hoteles, fue abrir la puerta, no hicimos nada de publicidad, absolutamente nada, y fue un éxito brutal, fue un éxito brutal. A los seis meses de estar ya abiertos, una revista americana que se llama El Condé Nast Traveler, nos votó uno de los cinco mejores hoteles de Madrid, teniendo en cuenta que éramos un hotelito de dos estrellas, 30 habitaciones. Entonces yo me di cuenta que ahí, que habíamos tocado un nicho de mercado, un nicho de mercado bueno, y me tiré de cabeza, y al principio pues nosotros estábamos haciendo habitaciones, estando en recepción, ayudando a pintar a los pintores al principio, poniendo ahí la cama, todo. Entonces, digamos que yo me convertí en hotelero por necesidad, por mi primer negocio. Nosotros veníamos de una mala experiencia en el hipódromo, nosotros teníamos, estuvimos ahí gestionando el hipódromo, que fue un negocio ruinoso para la familia, perdimos muchísimo dinero, y entonces habíamos, pues, entre la familia habíamos dicho que nunca más íbamos a coger ningún negocio que fuera de hostelería ni nada por el estilo, ¿no? Y cuando yo le dije a mi padre, oye papá, voy a montar un hotel, bueno, me dijo, ok, yo era gilipollas, entonces, tonto, ¿cómo vas a meterte en un hotel ahora? Si habíamos dicho que no te ibas a meter, ¿por qué no come? Dedícate más al tema inmobiliario, entonces él al principio no lo entendió, estuvo queriendo disuadirme de que no lo hiciera, no te metas, es un negocio muy esclavo, por favor, no sé qué, no sé cuántos. Y yo seguí, yo seguí, porque dije, no, no, lo voy a hacer, quiero probar, tenía esa corazonada, y lo monté, y a los seis meses de estar ya montados, le enseñé a mi padre los resultados, y no se lo podía creer, decía, no te puedo creer, con 30 habitaciones ya estás facturando tanto, estás ganando, me dijo, que sí, papá, que sí, entonces le gustó, y antes de morir, porque se murió a los seis meses después, me dijo, tú dedícate a hoteles, haz más hoteles. Problemas del día a día hemos tenido muchos, y hay muchas veces que dices tú, pero ¿por qué me meter en este breve canal? Pero el crear tu propia empresa, de cero, tener éxito, encima divertirte, como yo me estoy divirtiendo en mi negocio, es decir, soy apasionado, soy hotelero 100%, duermo pensando en mis hoteles, viajo pensando en mis hoteles, entonces eso da más satisfacción que a mí, me merece toda la pena todas las otras, sin sabores o problemas. problemas que uno pueda tener, el crear tu bebé, tu idea de cero, ir desarrollándola, ver crecer, y tú crecer, tanto como persona, como también como empresario, con una empresa, es apasionante.